Durante el pasado Muelgo Congress de Barcelona pude tomar contacto con el primer smartphone en incorporar en la parte de atrás 5 cámaras, pero ojo porque no son las 5 cámaras en las que estás pensando. Hoy me gustaría hablarte del Nokia 9 PureView, un terminal que, al menos en España, se puede reservar ya por 599 euros. ¿Quieres conocerlo? Pues vamos a ello. Este es uno de los móviles que más ganas tenía de conocer durante el Mobile World Congress de Barcelona, en cuya cara frontal con cristal Gorilla Glass se halla una pantalla Polet 18 novenos de 5,99 pulgadas, con resolución Quad HD+, que además integra el sensor de huella dactilar localizado en la mitad inferior de la superficie. En el marco superior se emplaza el auricular para llamadas en el centro y a su derecha la cámara para selfies con sensor de 20 megapíxeles y píxeles de una micra. ¿Qué sorpresa nos aguarda al darle la vuelta? El Nokia 9 PureView con 172 gramos de peso y resistencia al agua y al polvo. Gracias a la certificación IP67 cuenta en la superficie de cristal Gorilla Glass 5 con un flash dual, un sistema de enfoque láser y con 5 cámaras con óptica 6. 3 con sensor monocromático de 12 megapíxeles para captar definición y detalle y 2 con sensor RGB también de 12 megapíxeles para capturar mejor el color. Todas ellas con apertura f1.8, enfoque automático y píxeles de 1,25 micras, trabajando juntas para captar la mayor luz posible, captar la profundidad de escena con 1200 capas y ofrecer más rango dinámico que nunca en una única foto de 12 megapíxeles. Este producto con chasis de aluminio mecanizado tiene un perfil de 8 milímetros de grosor, habiendo en el lado derecho el control de volumen de sonido y el botón de bloqueo y desbloqueo de la pantalla. En el lado superior veremos el micrófono secundario y el acceso a la bandeja doble en la que insertar hasta dos tarjetas nano sim si fuera el caso. En el lado inferior de izquierda a derecha tenemos el micrófono para llamadas, el puerto USB de tipo C que con un adaptador a jack audio de 3,5 milímetros nos permitirá conectar auriculares por cable y los dos orificios del único altavoz integrado. Este teléfono cuenta con Android 9 Pie, LTE Cat 16 con 4x4 MIMO, conectividad Bluetooth 5.0, Wi-Fi de banda dual, NFC, GPS en más bonas, barómetro, acérmetro y giroscopio y una memoria interna de tipo UFS 2.1 con un total de 128 GB. Y no, no hay opción de ampliación con tarjeta microSD. Luego, en cuanto a rendimiento, en mi opinión el Nokia 9 Peerview dará la talla en cualquier actividad a pesar de incorporar un procesador de gama alta de 2018, un Snapdragon 845 de 8 núcleos que según la marca se ha optimizado al máximo. De hecho, en el procesamiento de las fotos tomadas por las cámaras participan la ISP, DSP, GPU y CPU. Se cuenta además con una GPU Adreno 630 y con 6 GB de RAM de tipo ELP DDR4X. Por otra parte, si es verdad, tengo dudas de que pueda presumir en lo relativo a autonomía energética porque la batería suma 3.320 miliamperios de capacidad. Aunque a nivel de carga se podrá disfrutar de un accesorio con potencia de hasta 12 voltios y 1,5 amperios y carga inalámbrica con tecnología QI. Finalmente, aquí tienes la aplicación de cámara con la que se dispone de un zoom de 2 y 5 aumentos, que ya veremos en las pruebas si aporta o no imágenes de calidad. En uno de los márgenes hay otros accesos directos para activar el uso simultáneo de la cámara frontal y traseras, manejar el flash y un temporizador, modo belleza y activar la opción que capta hasta 1.200 capas para recoger información de la profundidad de escena. En cuanto a modos de cámara, tenemos cuadrado, perfecto para Instagram panorámica, monocromo para tomar fotos en blanco y negro, retrato, pro que incluye un buen número de parámetros para su control manual y no faltarán opciones de grabación de vídeo a cámara lenta y cámara rápida. A nivel de edición de imágenes se podrá, por ejemplo, ajustar el brillo, color y efecto profundidad y también cambiar el punto de enfoque principal para luego desenfocar el resto de objetos en planos secundarios. Eso se apreciará sobre todo en escenas donde haya claramente diferencia de planos. Tenía muchas ganas de conocer el Nokia 9 PureView y ver cuáles son sus capacidades a nivel fotográfico. La verdad es que me ha sorprendido cómo funcionan esas cinco cámaras de la parte atrás, pero insisto, hasta que no reciba una unidad de pruebas no podré catar sobre el terreno cuál es la calidad de imagen y bueno, qué puede ofrecer ese terminal para los amantes de la fotografía. Ahora me gustaría conocer tu opinión sobre este Nokia 9 PureView y si entraría dentro de los terminales que tú considerarías comprar para cambiar tu actual smartphone. Puedes dejar tus impresiones, como siempre, en la sección de comentarios.